Pues sí, falta todavía ver qué van a resolver los ministros de la Corte. Porque está todavía en proyecto este asunto. Se va a votar, pues creo que hasta la próxima semana. Y ojalá y lo piensen bien. Porque si declaran inconstitucional la ley de la materia y se impide que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, va a ser un grave error. Un error garrafal. Darle continuidad a la política de García Luna es continuar con la misma estrategia de la Policía Federal. Y se echó a perder por completo. Se corrompió. La única manera de que la Guardia Nacional se mantenga, como hasta ahora, como una corporación para realmente auténticamente defender, proteger a los ciudadanos, es de que dependa de la Secretaría de la Defensa. Porque esto significa profesionalismo, significa disciplina, significa honestidad, rectitud. Si no, va a suceder lo mismo al paso del tiempo. Porque la Guardia Nacional ya está resultando bien evaluada por los ciudadanos y sería muy responsable, es de veras daño al país. Y si fuese así, si resolvieran los ministros de que no debe la Secretaría de la Defensa y se acercar a la Guardia Nacional, como sucede en otras partes del mundo, la Guardia Civil española depende de la Secretaría de la Defensa de España y en Francia lo mismo, y en Italia, y así en varios países. Entonces, vamos nosotros, en el tiempo que nos queda de todas formas, a cuidar que no se eche a perder. Pero es muy importante inscribirla en una institución sólida, una institución que es un pilar del Estado mexicano, la Secretaría de la Defensa. Ojalá y los ministros piensen en la seguridad de la gente, que piensen en la importancia que tiene el que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, como la Fuerza Aérea, como el Ejército, la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa.